Bienvenidos, Ongu y Etorri. Celebramos hoy el segundo día, la segunda jornada, dentro del programa de Mujeres de Vizcaya. Yo quiero agradecer muy vivamente a Juntas Generales, a su presidenta, doña Ana Otadui, aquí presente, absolutamente visible por su enorme estatura y su gran porte. Los que somos chiquitines siempre tenemos envidia de los que somos muy altos. Y a la que ha sido la factotum de estas jornadas, Begoña Cava, aquí también presente, a la de la presidenta de las Juntas Generales. Estas son unas jornadas que se celebran ya en su cuarta edición. Las organiza la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País en la Comisión de Vizcaya. Y, bueno, han tenido siempre un éxito y una gran concurrencia de público, no solamente de mujeres, que son las que concierne, diríamos, este reconocimiento público que hace la Vascongada, a la labor y a los retos que tiene establecidos la mujer en este siglo, en el siglo XXI y en los siguientes siglos, hasta conseguir romper eso que se ha llamado ya clásicamente el techo de cristal. Hoy contamos con personas, bueno, yo creo que todas, la primera jornada se llamó Mesa de Creativas, esta segunda es de innovadoras e inspiradoras, la tercera es sobre valores empresariales y sociales, y la cuarta, y ya voy anunciando, diríamos, el programa completo, Mujeres Cónsules, porque se celebra este año el centenario del Cuerpo Consular de Bilbao, que se fundó en 1924, creo. Y si no, Silví, que está ahí sentada, que me corrija, porque tenemos toda la segunda fila llena de cónsulas. Bien, creo que todas las personas que han desfilado por este estrado son creativas, son innovadoras, inspiradoras, tienen valores empresariales y valores sociales, y desde luego valores éticos enormes, y también, por supuesto, las mujeres cónsules que se preocupan, precisamente, de atender a los, diríamos, súbditos de cada uno de los países que representan y defenderles en sus intereses y acomodarles en su condición de migrantes muchas veces. Bien, por aquí van a desfilar por este orden, o sea, derecha e izquierda, ya tienen los nombres puestos en frente, Ichiar Arriaga, luego haré un breve currículum de ella, la siguiente en participar será Sayoa Eibar Rebollo, la tercera intervención le corresponde a María Goirizelaya Burón, y la cuarta y finaliza Ichiar de la Puerta Vallejo. Por comodidad y para evitar que nuestras ponentes acaben con una tortícolis y yo tenga que intervenir como médico con miorrelajantes y analgésicos tipo ibuprofeno, no más de 400 milígramos, como mandan las guías internacionales, pues van a ir una por una y bajando yo subiré a presentar a cada una de ellas porque así tienen mucha más comodidad de ver y además no les quitamos el protagonismo. Vamos a ajustarnos todos a los tiempos y yo señalaré con un papel que tengo ahí a modo de cartel que quedan cinco minutos para la finalización para que así todo el público pueda luego intervenir en el debate. Entonces, que suba al estrado doña Ichiar Arriaga, mesedes. Bueno, Ichiar, tenemos dos Ichiar hoy entre las ponentes. Ichiar Arriaga es una artista visual, fue fundadora junto con Iván Val de Zing Appen, que significa las cosas pasan, no pasan ni pesan, estudio dedicado a la creación de proyectos audiovisuales únicos que sumergen al público en experiencias emocionantes fuera de lo común. Cada año desarrollan acciones a nivel internacional, recientemente han estado en Suiza, en el Foro Económico y Mundial, en Davos en concreto, han estado en Berlín, en Madrid, en Múnich, en Zurich, en Nueva York, entre otros sitios. Se encarga, junto con Paradigma Digital, de organizar desde 2013 la producción integral de un gran acontecimiento de dos días, que es el Big Scene Conference, que se lleva a cabo en Madrid y que divulga la importancia e impacto de la inteligencia artificial y el Big Data en el desarrollo de un mundo mejor. Querida Ichiar, tuya es la voz y la palabra que diría nuestro poeta Blas Dotero. Hola, buenas tardes. Como ha dicho Ricardo, soy Ichiar Arriaga, fundadora y directora de arte en Things Happen, un estudio donde nos dedicamos a experiencias audiovisuales y, en concreto, estamos muy especializados en experiencias inmersivas. Lo primero de todo, agradecer a la organización por haberme invitado, a Begoña por ese trato tan maravilloso que nos da, a mis compañeras ponentes que estoy deseando escuchar y a todas y a todos que habéis venido a compartir este ratito con nosotras. Y yo en estos 15 minutos me gustaría hacer una breve descripción de qué son las experiencias inmersivas para aquellas y aquellos que no estéis familiarizados con ellas y luego también como un breve análisis de cuál es el rol de la mujer en este medio. Así que espero que os resulte interesante. ¿Qué son las experiencias inmersivas? Pues las experiencias inmersivas tratan de crear un entorno que sumerja al sujeto, al espectador, en una experiencia. Cuando digo crear un entorno... Por ejemplo, si lo comparamos con disciplinas artísticas tradicionales, el autor muchas veces lo que nos propone es como una ventana a su mundo. Si pensamos, por ejemplo, en un cuadro o pensamos en una película o un libro incluso, el autor nos propone un mundo, nos propone una idea, un concepto, pero nosotros somos los que nos asomamos a esa ventana y nos sumergimos en su mundo. En las experiencias inmersivas lo que hacemos es directamente construir el mundo alrededor del espectador. Entonces el espectador ya no tiene que hacer ningún... no entra y sale de la obra, sino que está dentro de ella y además forma parte. ¿Esto es nuevo? ¿Es algo de estar dentro de una obra de arte? ¿Es algo que nos hemos inventado ahora? Pues lógicamente no. Hace poco han salido unos estudios que han visto que ya las pinturas rupestres las hacían en las cuevas, en aquellos lugares que tenían mejor resonancia y que tenían como unas cualidades sonoras especiales. Y de hecho, cuando han ido a las cuevas ahora y van viendo la resonancia en cada una de las cavidades, aquellas siempre que tienen como mejores cualidades es donde se encuentran las pinturas. Lo cual nos hace pensar que ya desde los inicios lo que se buscaban eran experiencias que juntaban estímulos visuales y también sonoros. O por ejemplo, si pensamos en una catedral o cualquier tipo de templo, pues no sé, tenemos por las paredes pinturas, esculturas, adornos, la propia arquitectura del edificio, el órgano, el coro, el cura, las vidrieras entrando luz de color. O sea, es una experiencia pues totalmente inmersiva, multisensorial al 200%. ¿Qué ha pasado ahora y por qué el arte inmersivo, las experiencias inmersivas, se están como, bueno, haciendo un medio propio y están en auge? Pues porque ha habido avances tecnológicos que facilitan y promueven este tipo de experiencias y no solamente han habido los avances tecnológicos, que llevan ya muchísimos años existiendo, sino que además pues se han hecho asequibles, se han hecho asequibles para los creadores, para que los creadores puedan acceder a ellos y bueno, pues los seres humanos que yo creo que somos innovadores y curiosos por naturaleza, pues nos hemos puesto todos como locos a trajinar y a ver qué se puede hacer con estas nuevas tecnologías. Y luego también se han hecho accesibles para los lugares de exhibición, pues que permiten mostrar el trabajo de estas creadoras y creadores. Dentro de las experiencias inmersivas, así a grandes rasgos, yo diferenciaría dos grandes grupos. Uno son las experiencias inmersivas digitales, donde podemos englobar la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta. En estas experiencias necesitamos siempre un dispositivo digital para poderlas disfrutar. Y luego están las experiencias inmersivas físicas, que son aquellas en las que construimos y modificamos el espacio y el espectador lo único que necesita para disfrutarlas, pues es su propio cuerpo y entrar en el espacio y moverse por él, pero no necesita ningún dispositivo para poder acceder a ellas. Luego, por supuesto, no es que existan un tipo u otro, pues existen todos los grises entre medias. Hay muchas experiencias digitales que tienen parte física y muchas experiencias físicas que tienen parte digital. Pero bueno, más o menos para hacer grandes grupos. Nosotros en nuestro estudio, bueno, pues por interés personal, yo vengo del mundo del arte y en las galerías pues me dedicaba a hacer instalaciones, me interesaba mucho transformar el espacio y de forma natural hemos ido especializándonos más en experiencias inmersivas físicas, que son las que más nos interesan. Entonces, os voy a poner algunos ejemplos para que os hagáis a la idea, pues dentro de este mundo tan enorme, qué posibilidades hay de desarrollo y de contar historias. Desde la pandemia ha habido un auge muy grande de exposiciones y experiencias inmersivas, no sé si habréis visto alguna o estáis familiarizados, y una técnica que se usa en muchísimas de ellas es el vídeo y el audio 360. Lo que se hace es con videoproyectores, proyectamos todas las paredes, proyectamos el suelo, proyectamos el techo, con lo cual el espectador cuando entra al espacio, pues está ya directamente dentro de la obra. No solo está dentro físicamente de la obra, sino que además en espacios grandes el movimiento y la mirada forman parte de la obra. Quiero decir, la experiencia, por ejemplo, por compararlo con el cine. En una película el director decide que ahora es importante que tú te fijes en los ojos de la protagonista y que mientras habla un actor tú estés viendo cómo asiente el compañero o cómo habla él, qué plano, si le estás viendo desde lejos, le estás viendo desde cerca. Aquí lo que ofrecen estos espacios es que la mirada y el movimiento del espectador le dan también sentido a la obra. Tú puedes tener diferentes elementos proyectados en diferentes lugares del espacio, que además a veces los espacios se modifican con estructuras, como veis por ejemplo aquí, y entonces dependiendo de qué capta mi interés, dónde yo quiero mirar o por dónde me quiero mover, pues el significado de la obra o la narrativa que yo percibo puede ser muy diferente a la que percibe otra persona que va a visitarla. Se pueden generar entornos totalmente figurativos, como aquí, podemos encontrarnos sobrevolando Venecia, en un estanque de nenúfares, en un bosque, en una playa viéndole atardecer, ambientes más abstractos, o sea, aquí ya un poco depende del contenido y la creatividad. Muchas veces usamos también espejos para hacer juegos de espejos y que incluso ya esa sensación del espacio coherente se pierda y un poco no sepas muy bien dónde empieza la realidad y dónde empieza la parte proyectada. Esto, por ejemplo, es un proyecto de, aparte de vídeo y audio E360, esto, por ejemplo, es un proyecto de vídeo y audio inmersivo, utilizando técnicas de audio que se graban en 360 grados. Entonces, cuando tú te pones los auriculares, no sé si habréis escuchado alguna experiencia de estas, tienes totalmente una noción inmersiva del sonido. Te da la sensación de que alguien se te acerca por la derecha o se aleja por la izquierda, que algo está rotando en torno a tu cabeza. Eso se hace desde la concepción de la obra y la grabación del sonido. Entonces, el sonido, que muchas veces es el hermano pequeño del visual, pues aquí se puede usar de manera inmersiva y desde luego tiene una capacidad súper potente y emocional de conectar con los espectadores. Un paso más allá, quizás, en cómo el espectador forma parte de la obra y la transforma, son las experiencias interactivas envolventes. Sigue siendo un espacio inmersivo. Yo aquí he puesto un espacio inmersivo que es un jardín que hemos construido. No siempre los espacios inmersivos tienen que ser proyecciones de vídeo ni digitales. Un espacio inmersivo puede ser elementos físicos escenografiados en un espacio y no tener absolutamente nada de digital. En este caso, por ejemplo, es un jardín y un interactivo que responde al movimiento de las personas. Según las personas se mueven, generan unas nubes de colores, que bailan con ellos y que además modifican la iluminación del jardín. Entonces, esos colores que se están generando en el interactivo nos envuelven y cambian toda la iluminación del espacio. Aquí, por ejemplo, estas son instalaciones inmersivas colaborativas. Quiere decir que el usuario, el espectador, da un paso más y puede crear y generar elementos visuales que van a pasar a formar parte del escenario y de la narrativa. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, el usuario puede crear aves con comportamiento semi-inteligente que luego van a pasar a formar parte de este bosque o de este entorno y el pajarito o el ave que tú has creado irá a volar con los de su especie o irá de los depredadores que aparezcan en escena, etc. O, por ejemplo, aquí el espectador puede interactuar mediante el dibujo. Aquí, por ejemplo, hay unas hojas donde puedes dibujar y crear algo que te está sugiriendo el espacio, que te está sugiriendo la instalación. Lo metes en un escáner y tu diseño y tu dibujo pasa a formar parte también de la escenografía. Con esto, el espectador ya tiene una parte muy activa en el resultado de la obra que, por supuesto, está siempre cambiante y depende de quién haya ido, de lo que haya hecho. La obra adquiere un color, una forma y un significado u otro. Esto es un ejemplo muy distinto, más en formato espectáculo, pero también inmersivo e interactivo, donde lo que está sensorizado es la batería. Entonces, es un músico que está tocando la batería y con sus ritmos va lanzando la iluminación de la sala y clips de vídeo. Con lo cual, bueno, pues el batería tiene una parte de la pieza musical que está ya pre-ensayada, pero a lo mejor puede empezar a improvisar. Y entonces, bueno, pues también aquí la pieza solamente... no es un vídeo pre-grabado al que le damos al play, sino que la pieza adquiere como la potencia y la magia que adquiere la música, por ejemplo, cuando está tocada en directo. Pues eso lo podemos conseguir con el vídeo. El vídeo no tiene siempre que estar enlatado y pensado y editado con mucho mimo, sino que también esa especie, bueno, pues de cosa más espontánea que tiene el directo con la música, pues aquí nos interesaba trasladarla al vídeo y a la iluminación. Y así el último ejemplo, esto es un inmersivo que funciona a través de las redes sociales. Aquí lo que hicimos es capturar cualquier hashtag que publicara cualquier persona en el mundo que pusiera hashtag feliz. Entendiendo que si alguien está publicando eso, pues es que se siente feliz y lo quiere compartir con el mundo. Entonces nosotros recogíamos esta información y lo trasladábamos a un mini espectáculo de luz. Entonces cada vez que alguien ponía que está feliz y lo publica y lo lanza al mundo, pues nosotros en una habitación veíamos como un estremecimiento de luces de colores que representan esa felicidad. Bueno, pues he querido, de forma muy breve, espero no haberos bombardeado demasiado, pero bueno, pues presentaros las posibilidades que tiene este medio y bueno, y me he dejado de lado porque ya os he dicho que sí que hemos hecho algunas cositas, pero no estamos especializados todo el mundo de la realidad virtual y todo el mundo de la realidad aumentada. Entonces os podéis imaginar, bueno, pues el campo de experimentación tan enorme que supone este medio y el potencial que tiene para conectar con las audiencias de forma muy emocional. La tecnología, bueno, cualquier tecnología, en los inicios el contenido, o el concepto, la idea detrás, pues se suele quedar relegado. ¿Por qué? Porque, pues no sé, pensemos en la primera fotografía o la primera película que se vio, pues solamente la técnica por la técnica ya nos alucina y nos apasiona y no hace falta cuidar tanto el contenido de las imágenes porque es una cosa maravillosa que al público le encanta y nos encanta ver estas cosas nuevas, ¿no? Pero ahora estamos en un momento en el que esto, bueno, pues ya todos nos hemos probado alguna vez unas gafas de realidad virtual y la primera vez haya lo que haya es una cosa espectacular, la segunda también, pero bueno, pues va pasando el tiempo y afortunadamente el contenido de las experiencias pues va tomando más importancia y ahora es cuando tenemos que empezar a trabajar y tenemos que empezar a decidir qué queremos hacer con este medio, qué queremos contar, cómo lo queremos hacer o cómo lo podemos hacer, porque, bueno, pues yo considero que el arte y la innovación como he puesto aquí, ¿no? son un vehículo bueno, pues potentísimo de conectar con las audiencias y si tú consigues conectar con la audiencia pues esto tiene una capacidad de transformación social muy grande. Entonces, es en este momento en el que estamos inventándonos el medio, en el que el medio todavía acaba de nacer no hay para bien y para mal a mí es lo que me apasiona de él y lo que me parece, vamos, como una maravilla, ¿no? no todos los días nace un nuevo medio y estamos nosotros aquí para verlo y para contarlo no hay reglas, no hay casi escuelas, hay escuelas que te enseñan la técnica pero no es como otras disciplinas como la pintura, como el cine, la fotografía que están como más establecidas, ya puedes ir a un sitio, te dicen lo que está bien, te dicen lo que está mal, aquí eso no existe, aquí vamos todos a ciegas, a probar ensayo y error, cuando trabajas con espacios tan grandísimos tú lo ves en la pantalla del ordenador, piensas que has hecho una obra fabulosa y cuando la proyectas, no sé, en un sitio que tiene 10 metros de alto, pues dices, pues qué mal, pues esto no funcionaba tan bien como yo creía o al revés, hay algo que no te acaba de convencer y de pronto en el espacio toma sentido. Ahora es el momento donde creo que las mujeres tenemos que formar parte del medio y estar ahí desde la creación y desde el inicio, no es lo mismo luchar por hacernos un hueco en medios que ya están tradicionalmente establecidos como masculinos y que, bueno, pues ya se han hecho las reglas, se han hecho las formas de trabajar, se han hecho las escuelas y nosotras lo que tenemos que hacer es luchar por hacernos un hueco, que por supuestísimo es un trabajo que todas debemos seguir haciendo, pero ahora mismo yo creo que cuando nace un nuevo medio y yo por eso, bueno, agradezco infinito iniciativas como estas porque creo que es un momento súper especial y súper importante en la historia para que nos colemos por esa puerta y que ya desde los inicios no sea un medio que sea tradicionalmente masculino, aquí ya vamos con un poco de desventaja porque aquí bebemos muchísimo del arte que, pues ya sabéis, los grandes nombres suelen ser hombres, de la tecnología, que la tecnología pues también es un terreno tradicionalmente masculino, los ejecutores de casi todos los proyectos, pues los montadores, los grafistas, también son mundos que, bueno, pues que son en su mayoría masculinos, entonces ya partimos de un poquito de desventaja ahí, pero creo que es muy buen momento para que nos metamos en el medio y que ya forme parte, ya desde los inicios se va a enriquecer muchísimo más si estamos presentes como creadoras y como investigadoras, bueno, pues en este proceso de decidir dónde vamos a llegar, dónde vamos a llegar con las experiencias inmersivas, por dónde las queremos llevar a nivel narrativo, a nivel formal, a nivel ético, bueno, pues a todos los niveles y desde luego el medio es el que más se va a ver favorecido de esta integración. Esto es todo. Milasquer y Chiar, fantástica exposición, te has ajustado además al tiempo, me ha parecido un terreno muy, muy novedoso y además una herramienta que yo creo que todos los que estamos, porque yo también como médico estoy en los medios de comunicación y aquí veo en la sala gente que también es profesional de la comunicación. Entonces, estas experiencias inmersivas y encontrarse envuelto, pues me parece fantástico. Bueno, pasamos a la segunda ponencia que corresponde a Sayoa Eibar Rebollo. Sayoa, te río en Alastana. No sé qué. Bien, Sayoa es psicóloga y cofundadora de la Fundación First Saturday con Jordi Alvareda Ureta. Como todos ustedes saben, First Saturday es un proyecto de sociedad que es un movimiento cultural global con un impacto social que tiene lugar cada último sábado de noviembre, justo el día posterior al Black Friday y siempre con el fin de apoyar a proyectos sociales. Artistas, organizaciones culturales de todo el mundo se unen en un festival participativo global con el único requisito de apoyar un proyecto social a través de su evento. Se trata, pues, de un movimiento cultural abierto y participativo y, de hecho, la guía de la Fundación es el cambio es la única cosa inmutable. Bien, Sayoa, somos todo oídos para disfrutar de la experiencia de este proyecto que ya va... ¿ya cuántos años lleváis? Vamos a hacer diez. Diez años ya, sí. Yo es que recuerdo cuando nacisteis, una de mis enfermeras que es hermana de Jordi en el Hospital de Basurto, en el pabellón Revilla, pues, me hablaba, me hablaba del proyecto y, bueno, me alegra que hayáis cumplido ya una mayoría de edad más allá de lo que antes se llamaba el uso de razón, que era con siete años. Pues, adelante, Sayoa, somos todo oídos. Buenas tardes. Arratzalde, honguzio ahí. Lenik, eta bein, gustatuko litzaidake gombida pena eskertzea, mi esker Begoña, mi esker Real, sociedad de Baskongada de Amigos del País eta de Bizkaiko Batzarragoziak, mi esker Benetan. Cuando comencé a preparar esta ponencia, esta intervención, no tenía nada claro de lo que iba a hablar y por qué, y por qué, voy a confesar. ¡Uy, pa! Ya me ha saltado, no sé qué he tocado. La innovadora. Estaba, iba a estar rodeada de profesionales de altísimo nivel hablando de innovación. Yo, creo que cumplía, creía en ese momento que cumplía tres de las, dos de las tres condiciones que había que cumplir para estar aquí. Una, soy mujer, dos, soy de Bizkaia a pesar de mi apellido y la de la innovación era la que me quedaba un poco coja. Yo decía, bueno, me despertó ese síndrome de la impostora que a veces tenemos muchas de nosotras y decía, pero si yo, yo en realidad lo que soy es una inconformista, si yo lo que soy es una peleona, pero esto de innovación como que sentía que me quedaba grande, ¿no? Es verdad que cuando pensamos en innovación, normalmente pensamos en innovaciones grandes tecnológicas, el iPhone o whatever, o el Android, voy a decir, no vaya a ser que alguien me escuche, ordenadores portátiles o grandes innovaciones científicas, La vacuna de la COVID, ¿no? Que ha sido tan importante para nosotros en los últimos años. Pero no solemos pensar en otro tipo de innovaciones, en las innovaciones del día a día, ¿no? En las innovaciones quizá más pequeñas. El final, innovar es simplemente y no solo simplemente poner al servicio de la sociedad respuestas, soluciones, el talento de las personas. Eso es para mí innovar y por eso pienso que está muy ligado al humanismo y de esto pretendo hablaros hoy. Probablemente ahora cuando me habéis escuchado igual algunas de vosotras habéis dicho, oye, pues igual yo también soy más innovadora de lo que yo pensaba, ¿no? Porque efectivamente se puede innovar en todos los aspectos de la vida. Últimamente y gracias a esta reflexión soy consciente, soy un poquito más consciente de que la innovación me ha ido acompañando en estos años. Con lo cual espero que al terminar alguno de vosotros o de vosotras diga, oye, yo también, a mí también me ha acompañado mucho más de lo que yo pensaba. Así que vamos allá, a ver si os convenzo. Perdonadme porque me he saltado no sé cuántas slides mías. Estamos viviendo un tiempo de contradicciones. Por un lado estamos emocionados por todos los cambios que ha habido sociales, económicos, todas las mejoras, todos los avances en los últimos años, ¿verdad? pero por otro lado miramos al futuro con escepticismo y yo diría que hasta con miedo. Después de muchos años como sociedad viviendo prácticamente a niveles de subsistencia, ¿no? Llevamos varias generaciones disfrutando de una prosperidad que es maravillosa, ¿no? Entonces creo que el miedo está absolutamente permitido y tiene todo el sentido porque cuando hay algo que de verdad te importa y algo que puedes perder es normal tener miedo. además estamos en una época que os voy a contar a todas las personas que estáis aquí de inmensas turbulencias de conflictos de crisis migratorias de crisis medioambientales de confrontaciones geopolíticas de aumento del coste de la vida de polarización de la sociedad. Vivimos constantemente sometidos a un ruido a un negativismo que tiene sentido que es real que existe pero que nos está haciendo a veces pensar que el cambio va a ser imposible porque decimos es que como yo ¿no? una persona de aquí de Bilbao va a conseguir cambiar el mundo con la que está cayendo ¿no? Podemos decir sin equivocarnos creo que el capitalismo nos ha traído aquí y nos ha ayudado a aumentar la riqueza nos ha ayudado a aumentar el nivel de vida tenemos un mayor bienestar ese ha sido el paraguas que nos ha traído hasta aquí pero sí que creo que también nos ha sido generador además de cosas muy positivas generador a veces de varias grandes desigualdades de rentas de riquezas de accesos a recursos ¿no? por eso por eso nuestra pelea de desarrollar un mundo más justo escribí el otro día me arrepiento un poco porque la justicia siempre lo que es justo para unos igual no es justo para otros pero sí equilibrado y desde luego más humano necesitamos parar y repensar la forma en la que estamos construyendo nuestro futuro el nuestro y el de todas las personas que vienen detrás que a ver lo que les dejamos es necesario revisar los actuales modelos socioeconómicos para dar respuesta a todos esos crecientes y ya actuales cambios que vamos a vivir desde mi punto de vista debemos potenciar el uso de la razón y del humanismo dos elementos que a veces se ponen en cuestión por la digitalización por la inteligencia artificial con esto no estoy diciendo para nada que la tecnología sea el demonio rojo todo lo contrario pero sí creo que debemos fomentar el espíritu crítico debemos volver a las raíces innovar sobre cómo mantener las relaciones humanas entre tanta despersonalización tecnológica nos guste o no el progreso no vendrá solo del crecimiento económico es imprescindible que trabajemos en un nuevo modelo para que la transición hacia lo nuevo hacia eso desconocido que nos da miedo no se deje a nadie atrás siendo muy consciente esto no es nada naif entendiendo que la materia y el tener priman debemos atrevernos a recuperar el ser la razón la tolerancia la escucha la capacidad crítica la cultura características todas en la base de sociedades más humanas más comprometidas con el crecimiento sostenible y por ende más justas con todos innovación humanista o innovación humanista o innovación humanista creo creo que sinceramente no hay alternativa innovar en humanismo es trabajar y fomentar las relaciones sociales entre diferentes con el coraje de estar haciendo lo correcto con la visión de llegar quizá un poquito más despacio pero desde luego no dejándonos a nadie por el camino promoviendo un crecimiento que integre a todos y a todas y que bien yo suelto esto y como se hace esto pues se hace yo creo que hay tres claves que ayudan a entender cualquier innovación no solo la innovación de la que yo estoy hablando el humanismo sino cualquier innovación una es pensar diferente buscar soluciones más allá de la queja pensando en aportar valor y atreviéndonos a derribar muchas veces unos muros que a veces no existen que nos hemos autoimpuesto soñar en acción y esto que es algunas cosas deben ser creídas para poder ser vistas no estoy hablando de fe ciega no estoy hablando de religión estoy hablando de que a veces hay que creer en cosas que sean posibles para que realmente sean posibles estar entre el 5% de la población que detecta problemas y busca soluciones aportando valor a estas personas entre las que seguro que muchas de vosotras y vosotros os podéis contar muchas veces se les anima diciendo no no vas a poder no no vas a ser capaz eso es imposible el problema no lo tienen esas personas que están tratando de buscar soluciones el problema muchas veces lo tienen las personas que no lo ven pero no lo ven porque no creen porque no lo pueden ver y aquí es donde no hilamos con lo anterior no nos podemos dejar llevar por los noes o por la falta de visión de otras personas para quienes no me conocéis aunque Ricardo me ha presentado y yo creo que inmerecidamente bien soy la fundadora junto con Jordi Alvareda de la fundación First Saturday la fundación First Saturday es una fundación cuya visión es lograr la transformación social a través de la cultura fácil ¿no? con proyectos diferentes proyectos si queréis luego os cuento pero si no me voy a pasar seguro de los 15 minutos con proyectos como el movimiento First Saturday que efectivamente pretende movilizar a la sociedad en torno al arte y la cultura al día siguiente de uno de los días más consumistas del año Black Friday o Mecenac Barreras Invisibles un proyecto de mecenazgo cultural que trabaja para que menores en situación de vulnerabilidad tengan acceso a actividades culturales en condiciones de dignidad o Cucuna una red que trabaja por la generación de propósitos vitales en personas mayores de 50 años en definitiva nos consideramos un think tank que pone en marcha proyectos que no solo reflexiona sobre problemas sino que pone en marcha soluciones en los que la cultura y la empatía social son los pilares básicos después de esto que os he contado podéis imaginar cuántas veces nos dijeron nos dicen que no a algunos proyectos que queremos impulsar nuevos pensad 10 12 cuántas veces me llamaron loca y otras cosas que seguramente no me dijeron a la cara cuando decidí dejar mi trabajo para subirme a la montaña rusa del emprendimiento social no lo quiero ni pensar pues sí seguramente muchos muchos no es muchos locas pero eso no nos paró y no nos paró porque creíamos en ello porque creíamos que lo teníamos que hacer lo estábamos viendo solo había que dar un paso y lo dimos y lo hicimos en esta montaña rusa de la que os hablo de la innovación y el emprendimiento humanistas hay más loopings de los que imaginábamos cuando lo mirábamos desde abajo a veces subimos 5 metros bajamos 20 metros nos damos la vuelta del revés porque de esto va la innovación hay días que te preguntas pero que estoy haciendo porque he hecho esto porque he dejado este trabajo porque estoy aquí quien me mandaría a mí ponerme a emprender embarazadísima pues la respuesta es que cuando lanzas un proyecto y lo haces con ilusión y con un equipo fuerte como el que tengo la suerte de co-liderar consigue resultados increíbles y un impacto maravilloso social emocional este impacto cuando de repente conoces gente que te dice ah sí sí yo conozco Fersaturay que maravilla ah sí sí yo he estado en pues ese impacto es lo que hace que cuando la montaña rusa se para nosotros volvamos a querer subirnos como veis he dejado una frase para terminar creo que me estoy ajustando súper bien al tiempo estamos demasiado dispuestos a creer que el presente es el único estado posible de las cosas yo creo que por suerte hay un 5% de la población que no piensa así en el que además he tenido la suerte hoy de que me hayáis incluido porque el mundo no hace nada más que cambiar y porque el mayor riesgo para la supervivencia de instituciones de organizaciones de familias es pensar que nada va a cambiar que todo va a seguir igual así que gracias a ese 5% seguro que por aquí hay mucho más de la población que piensa en el resto porque gracias a ellos y a ellas aunque nada siga igual siempre puede cambiar a mejor muchas gracias muchas gracias aplausos 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 no se puede decir en tan poco tiempo tantas cosas tan bonitas bien me ha gustado mucho el título de innovación y humanismo porque el proyecto que vosotros empezasteis y que fue pionero y que realmente ha revolucionado al mundo porque en un mismo momento en todos los países se están celebrando una serie de acontecimientos de carácter cultural de carácter artístico siempre en beneficio de proyectos de carácter humanitario me ha gustado también lo de pensar diferente yo creo que el humanismo se me estaban ocurriendo una serie de adjetivos implica solidaridad implica empatía implica compasión implica tolerancia implica altruismo y en definitiva pues innovar es aportar y tú lo has dicho soluciones para ayudar al prójimo yo creo que eso es la síntesis telegráfica con la que yo me he quedado y que te agradezco enormemente que te hayas ceñido al tiempo y que hayas vertido diríamos conceptos tan fantásticos bueno pasamos a la tercera ponencia que corre a cargo de María Goiricelaya Burón esta es una mujer María que últimamente está mucho en los medios de comunicación de hecho pues recientemente habéis estado al corriente de muchos de sus éxitos voy a resumir es difícil resumir el currículum de María es directora y dramaturga y actriz e investigadora teatral el otro día estuvimos precisamente en el 15 aniversario de la creación de Anima Escola que es un espacio escénico docente pedagógico dedicado al teatro a la cinematografía los audiovisuales etcétera que dirige y precisamente salió ella a colación dentro de las celebraciones de este de este aniversario de este 15 aniversario que celebraban en la Escuela de Herandio que tienen ellos bien ella es doctora de investigación y creación en arte por la Universidad Pública del País Vasco y su tesis fue el entrenamiento vocal del actor en los siglos XX y XXI y fue defendida en el año 2016 licenciada en comunicación audiovisual y posgraduada en artes escénicas por la UPV posee un montón de arte de máster perdón en teatro musical en artes escénicas en gestión cultural y su formación incluye también centros de estancia donde ha estado como es en Francia en el Reinhard Center en Polonia ha estado también en Rumanía en el Art Talk International Center entre otros muchos sus últimos trabajos teatrales de dramaturgia son Yerma que se estrenó en la sala BBK ahora en este momento de hecho ha venido y mañana mismo se va a Madrid otra vez está representando tanto Yerma como al Sasu que ha sufrido un scratch por parte de ciertos sectores de la ciudadanía madrileña o El patio de mi casa con el que fue finalista la mejor autoría revelación en los últimos premios Mars acordaros que se celebraron el 17 de abril en Cádiz y que todos tuvimos ocasión de aplaudirla y en el 17 puso en marcha junto con también la actriz Ana Picaza su propio sello que se llama Dramaturgia Dramática Errante y actualmente además de dirigir escribir y ganar muchos premios María es programadora artística de la sala BBK su última obra que no la he citado en colaboración con Lucía Estigarraga fue Festen Festen es una adaptación de la película de Thomas Wittenberg de 1998 que formaba parte del famoso movimiento Dogma 95 bueno deseosos María de escuchar en fin que una mujer tan importante y tan joven dentro del mundo del teatro hasta ahora reservado también para los varones por lo menos en el gracias no gracias a ti Ricardo gracias Begoña por esta fantástica tarde de encuentro entre mujeres hablando de mujeres y así me gustaría comenzar un poco dentro de mi ámbito que es el teatro y las artes escénicas y en relación a un estudio reciente que realicé de la mano del Observatorio Vasco de la Cultura sobre la presencia de las mujeres y los hombres en las artes escénicas en la industria teatral del País Vasco me gustaría empezar hablando de la falta de representatividad de las mujeres sobre todo en puestos claves de la industria teatral me gustaría hablar de cómo los hombres tienen mucho más tiempo de ocio tienen mucha perdón cómo las mujeres tenemos mucho menos tiempo de ocio mucha menos disponibilidad económica debido a la brecha salarial y sin embargo somos quienes más cultura seguimos consumiendo si hablamos de la creación y hablamos de la representatividad también me gustaría hablar de cifras de un 74% de los textos escritos también por hombres dentro del ámbito teatral de un 69% de los trabajos técnicos realizados por hombres y de cómo las mujeres estamos siempre en la parte de gestión administración digo esto porque es importante me parece muy importante dónde estamos las mujeres en la creación de autoria teatral hablamos de un 12% de los textos teatrales escritos por mujeres y de un 21% de las obras que veis en los teatros dirigidas por mujeres estamos muy atrás y desde aquí es difícil innovar arranco con estas cifras precisamente por esto ¿de qué hablamos cuando hablamos de innovación en las artes escénicas? yo creo que hablamos de cuatro cosas en primer lugar hablamos de acercar el teatro a nuevos públicos a través de nuevos lenguajes hablamos de crear convergencias con otras disciplinas y después me gustaría mucho remitirme a ambas ponencias porque tienen cosas que a mí me suscitan mucha inquietud y donde tengo un profundo debate hablamos también de buscar referentes escénicos en un sector que evoluciona lentamente lamentablemente no vamos en el teatro tan rápido quizá como en otras en otros artes y hablamos también de apoyar el desarrollo cultural de nuestro entorno dicho esto me gustaría citar a Peter Brook que fue quien en pleno siglo XX nos abrió los ojos sobre la importancia del espacio vacío en las artes escénicas él decía puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo un hombre camina por este espacio vacío mientras otro lo observa y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral mi pregunta es ¿de qué manera es esta afirmación vigente? cuando lo digital lo virtual forman parte de una misma dimensión de lo escénico ¿dónde comienzan y dónde finalizan los espacios creativos cuando la fusión de esta dimensión física y de la dimensión virtual se entremezclan continuamente? y esto me lleva a preguntarme ¿cómo ponemos en escena las artes escénicas y el teatro ¿cómo lo ponemos en el espacio virtual? ¿puede la experiencia de lo virtual reemplazar lo presencial dentro de un arte como el teatro? ¿cuáles son las posibilidades también de este sector en la economía digital del sector teatral? ¿cómo ayudan las tecnologías al desarrollo de sus funciones y qué transformaciones hacen falta para detonar el potencial de la industria escénica en la virtualidad? de ahí empiezan un poco mis debates yo creo que como todos sabéis la COVID-19 supone un antes y un después sobre todo en este tipo de industrias porque la cancelación de representaciones en vivo supuso un palazo para siendo esta la principal fuente de financiación de las industrias teatrales escénicas el escaparate digital se convirtió entonces en la única vitrina momentánea para encontrarse con el público por lo que los profesionales del sector se volcaron al uso de las tecnologías y a la búsqueda de alternativas de creación de difusión y de generación de ingresos yo creo que ese fue el nacimiento de una exploración inédita con el uso de las herramientas digitales dentro del arte escénico esta exploración de avances tecnológicos ha sido una constante en la historia de la música y las artes escénicas por las posibilidades que ofrecen de encontrar nuevas formas de expresión así como de enriquecer las experiencias estéticas y las sensaciones con la audiencia desde antes de la pandemia ya se estaban integrando había innovaciones tecnológicas que enriquecían de alguna manera la experiencia presencial teníamos algunos ejemplos de los que ha nombrado antes los sensores que transforman los movimientos corporales los sintetizadores neuronales la tecnología Kinect cuyas proyecciones visuales reaccionan a movimientos corporales que tú también planteabas el mapping en 3D el uso de drones robots hablamos también de la incorporación incluso de hologramas en determinadas obras de teatro para revivir personajes o para crear nuevos personajes toda la pandemia aceleró un poco este proceso de adopción tecnológica donde las compañías se vieron abogadas a una especie de se vieron pues sí a una carrera hacia cómo introducir la tecnología en sus espectáculos cómo podemos innovar mi pregunta responde en relación a tres vertientes la primera es explorando formatos para las artes escénicas nuevos formatos la segunda integrando nuevas tecnologías en su puesta en escena y la tercera investigando en los distintos ámbitos de los procesos creativos cuando hablamos de los diferentes formatos en las artes escénicas hablamos también de cosas muy concretas hablamos de la disposición del espacio cómo cambia el espacio si es transitable itinerante hablamos del rol del espectador dónde se sitúa el espectador en esta nueva percepción escénica hablamos del papel si es un papel pasivo interactivo participativo de carácter bollerista hablamos de la dramaturgia que yo creo que es muy importante dentro del arte escénico y hablamos también de los hábitos teatrales que pasa con la entrada del público los anuncios las luces de sala estas nuevas tecnologías o este concepto de innovación escénica de alguna manera busca integrar las nuevas tecnologías en sus proyectos y se busca también explorar qué posibilidades narrativas tienen estas nuevas tecnologías yo creo que hablábamos antes de la realidad virtual de la realidad aumentada de la que puede ser mixta también del sólido binaural de la impresión en 3D de la inteligencia artificial en este sentido yo creo que la investigación es un factor fundamental dentro de las artes escénicas porque necesitamos entender los creadores teatrales necesitamos entender testar nuevas formas de crear y desarrollar para el espectador sobre todo para desarrollar piezas que exigen nuevos procesos creativos comprender estas posibilidades de la tecnología observar y entender al público objetivo idear soluciones que cuadren con estas expectativas y necesidades nuevas prototipar nuevas versiones de espectáculos y testarlos con diferentes grupos me gustaría compartir una reciente colaboración con Azkuna Centroa en un proyecto que para mí es pionero y necesario creado en red que es el Culture Testbeds for Performing Arts donde se ha participado con un proyecto europeo a nivel europeo con diferentes teatros en el desarrollo de herramientas y la implementación de herramientas de realidad virtual dentro de lo que es una pieza teatral cortita en este caso se trataba de Wunderland una versión de Alicia en el País de las Maravillas producida por el Gras National Fiat es una producción de realidad virtual rodada en 360 grados con gafas de realidad virtual estrenada en el Festival de Cine Diagonal de Austria y bueno dentro de mi poco contacto dentro de la realidad virtual quiero hablar de ella por lo que me ha suscitado también tus palabras y las palabras también de Sayoa dentro de lo que nos supone a la hora de enfrentarnos a un componente artístico que es muy diferente y que genera mucho interés pero que a la vez supone muchas contradicciones quizá con lo que el arte teatral tiene establecido con sus códigos o con lo que la evidencia experiencia del arte teatral ofrece en lo inmediato en el compartir en el hecho de que se trata de una experiencia en comunidad en un mismo espacio donde hay diferentes personas y diferentes ojos visualizando una misma obra donde sí que es verdad que hay una fuerte dirección y una fuerte propuesta en esta experiencia la conclusión que yo saco por ejemplo es que la realidad virtual aplicada al teatro exige una nueva forma de concebir el problema que nos suscitan los creadores las nuevas tecnologías aplicadas es que primeramente no todos los textos teatrales no todas las obras tienen una demanda yo creo que creativa literal sobre si la nueva tecnología es necesaria o no yo me confieso muy fan de las experiencias inmersivas me gustan mucho las disfruto me parece que son mágicas pero a la vez me hago esta misma pregunta ¿cuánto de necesarias son a la hora de innovar en el teatro es este el camino que el teatro tiene que tomar el de una hibridación que obligatoriamente fusione este nuevo cambio tecnológico pues yo creo que sí y no creo que depende del contexto y depende de la creación como tal hablábamos de lo importante de la mirada del espectador en el sentido de la obra del significado de esa narrativa y en el teatro que es un arte donde hay una dramaturgia donde hay un director que se han dedicado y que han realmente exprimido su creatividad para intentar imprimir una visión concreta pues yo creo que muchas veces el espectador se siente un tanto perdido cuando incluimos las nuevas tecnologías no siempre creo que a veces resaltan y mejoran la producción y otras veces quizá resulten un tanto excesivas o no tengan un carácter innovador como tal cuento esto porque de repente como en todo aparecen modas y en las artes escénicas durante mucho tiempo se ha instaurado la moda de los visuales la moda de lo digital la moda de experiencias donde en el teatro se activan los whatsapps y yo creo que está muy bien hay que explorar eso pero también creo que tenemos que mantener la esencia del arte teatral como tal porque si no estaremos hablando de otro modelo o de otro arte diferente pero yo creo que tenemos que buscar la forma de este equilibrio o de que convivan en cualquier caso yo creo que sí que estamos ante una necesidad de nuevas dramaturgias de una necesidad de volver a crear o de plantear nuevas formas de creación también porque cuento esto dentro de este proyecto de realidad virtual en el que participé y me acuerdo esta era la primera vez que yo usaba estas gafas de realidad virtual dentro de una experiencia escérica teatral la sensación que da no sé si hay muchas personas en la sala que han probado la realidad virtual es una cosa que en la primera instancia es muy apabullante porque el estímulo se recibe de forma diferente esto tiene que ver con la concepción cerebral como está concebido la recepción del ojo y como que qué pasa en el cerebro cuando este estímulo se recibe y la verdad es que el resumen cuando yo tuve que hablar con el Gras National CH para explicarles mi sensación era esto es mágico es maravilloso pero ¿de qué va? no me he enterado de qué queríais contarme porque era todo tan sí era todo tan impactante el estímulo es tan grande esta historia era una historia de desencuentro de desamor entre una pareja que tiene un bebé y entonces la realidad virtual yo me ponía las gafas y yo era el bebé entonces tú lo que haces es ver a esta pareja discutir constantemente es una pareja que está en plena crianza y entonces yo como bebé que además me sentí muy bebé porque nunca jamás había experimentado esto pues que tenía curiosidad por todo y entonces tú te ves en una silla sentada dando vueltas por una habitación con unas gafas privada también del contacto con el entorno porque en el momento en el que te ponen unas gafas hay una parte perdemos el sentido visual hay una parte también que pierdes que tiene que ver con la comunión del presente del estar en contacto con otros seres humanos y esto a mí me preocupa yo digo yo voy al teatro y a mí me gusta pelear por quien pone el codo en el sí me gusta esto me gusta escuchar cuando la gente se emociona y llora me gusta escucharla reír cuando la experiencia es tan inmersiva en las artes escénicas hay una parte de humanidad que perdemos y a mí esto me preocupa entonces creo que tenemos que buscar cuál es el camino del medio donde preservamos lo que esencialmente y humanamente es importante en el acto teatral y cómo seguimos por supuesto buscando nuevas vías que estallen las posibilidades escénicas que ofrecen las nuevas tecnologías recientemente vengo de estrenar en el centro dramático nacional un espectáculo sobre el fabing que tiene que ver no sé si estáis muy familiarizados con el término el fabing es eso que hacemos las personas cuando ninguneamos al que tenemos al lado con nuestro teléfono algo que están sufriendo las más pequeños y los más pequeños muchísimo porque los padres y madres nos dedicamos a ignorar a las niñas y niños con los móviles y en este caso sí que utilizábamos muchos teléfonos durante el espectáculo pero desde esta otra perspectiva reivindicando la desconexión reivindicando no la tecnología como el bicho rojo o como este demonio rojo sino la necesidad que tenemos de aprender a utilizarla de forma correcta y de que la tecnología no nos coma a nivel humano una vez más esto para expresar mis ganas de trabajar en la innovación y lo necesario es que son estos proyectos que investigan estas nuevas vías pero también el cuidado que tenemos que tener a la hora de establecer límites propios para ver cómo incluimos toda esta parte tecnológica dentro de nuestros quehaceres cotidianos cuando hablo cuando hablo de las nuevas tecnologías también me hago estas preguntas pienso cómo las tecnologías van a expandir el arte teatral pueden expandirlo están señalando nuevos caminos hasta qué punto son de interés para el público teatral porque hay público realmente que agradece mucho esta inclusión y otro que no y yo creo que tiene que haber diversidad y diversificación cómo afecta la pérdida del contacto con la realidad dentro del teatro si estamos inmersos en un audiovisual que de repente capta nuestros sentidos hasta un lugar casi insospechado y después no nos damos ni cuenta de lo que está sucediendo yo concluyo con que tenemos que buscar nuevas formas de crear creo que si las tecnologías se lanzan de alguna manera a invadir las artes escénicas tenemos que buscar determinados nichos para que los equipos también estén conformados en consecuencia a esa necesidad que el arte escénico con esta implementación nueva requiere para que realmente tenga sentido y esté en consonancia porque la narrativa es diferente la forma de contar es diferente los equipos tienen que estar configurados de forma diferente en la creación y el público también tiene que estar preparado para consumir otro tipo de piezas o para disfrutar de otro tipo de arte quizá en un lugar más híbrido los costes de producción es algo que también nos preocupa mucho a las compañías seguimos siendo el sector teatral un sector precario en su mayoría y yo creo que los costes de producción y las ayudas que tenemos a la digitalización siguen siendo escasas cada vez hay más pero todavía estamos empujando mucho esto en cualquier caso yo sí que estoy de acuerdo con las compañeras yo creo que los ciudadanos las ciudadanas estamos demandando eso experiencias vivir compartir emociones momentos únicos y cada vez es más posible tener estas experiencias en nuestro hogar en nuestro hogar en un ámbito privado pero también en lo público y yo creo que el camino que tenemos hacia adelante es apasionante creo que debemos persistir en examinar cómo la tecnología puede ampliar significativamente las posibilidades dentro del teatro pero no podemos perder de vista también la esencia de este arte como tal y la experiencia que actualmente nos ofrece que tiene que ver con el compartir muchísimas gracias 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 Milasquer María por tu magnífica exposición la verdad es que es un mundo apasionante y un mundo en constante cambio en constantes retos yo creo que tú has hecho también incursiones o inmersiones en tu condición de dramaturga y luego bueno en el coloquio saldrá el tema también de la censura censura del teatro en la actualidad y como en fin muchas compañías teatrales ven suspendidas sus actuaciones por cosas tan baladís pues como salir en escena en calzoncillos porque lo lo pedía el guión y le miro de reojo a y le miro de reojo a a María porque cuando estrenó en la Riaga la obra que comentaba antes de Festen que era una adaptación de la película de Thomas de Thomas Wittenberg de Wittenberg bueno pues fue una dramaturgia y una escenografía realmente revolucionaria para para un Bilbao bueno cada vez más cosmopolita pero la gente salía un poco también preguntándose diríamos la entre comillas el atrevimiento escenográfico que estaban presenciando la censura los nuevos actores las adaptaciones las dificultades de producción en fin todos son retos para el teatro hemos empezado con Ichiar y acabamos con otra Ichiar en este caso con Ichiar de la Puerta Vallejo Ichiar de la Puerta Vallejo es arquitecta CEO es decir la mandamás de la empresa Ichiar supongo que será IP de Ichiar o de o de o de tu hermano ¿no? que también ¿no trabajas con tu hermano? no también se ya empieza por I pero no pero empezaba por I Ignacio no Ignacio es mi padre ah tu padre tu Aita bien bueno pues IP arquitectura y urbanismo ella el estudio que tiene lo define como el estudio de la sostenibilidad y son palabras suyas no hago más que repetir pensar hoy en el mañana con el objetivo de mejorar la calidad de las personas y los exosistemas que la sostienen dice ella me apasiona trabajar en proyectos que tienen un impacto positivo en la vida de las personas y en el entorno en el que vivimos su estudio prioritariamente está compuesto por mujeres incluso tienen una mascota que es una perrita que le llaman Trotsky no sé por qué la llamáis Trotsky yo hice de Trotsky en una película rusa que se llamaba Patria que la dirigió al Gisarlauskas yo era Trotsky en la película pero yo pensaba que era un término más masculino que femenino bueno no creo que tenga ningún complejo de género la perra bueno estupendo me parece maravillosa y tuvo prácticas en el estudio de arquitectura de Toni Gironés tiene un currículum impresionante que yo no lo voy a leer porque no nos da tiempo para repasar toda la cantidad de cosas que ha hecho esta mujer pero bueno pinceladas que he podido recoger hizo prácticas en el estudio de arquitectura de Toni Gironés con realización de proyectos urbanísticos territoriales en la zona de Porzigat allí en Cadaqués desarrollo de propuestas de proyectos para el concurso internacional pasaje Besós el desarrollo de proyecto de ejecución para el nuevo centro de estudios para adultos y centro cultural en Ceuta y participación en la propuesta de humanización de la meridiana en Barcelona estuvo también con una beca en prácticas de una beca del Banco Santander en el estudio de arquitectura de Ignacio de la Puerta y se dedica al diseño gestión y ejecución de proyectos de urbanismo arquitectura y rehabilitación de diferentes escalas enfocados siempre desde la óptica del buen diseño de la sostenibilidad y bueno deseosos de escucharte Itziar gracias Ricardo por la presentación gracias Begoña por la invitación a participar aquí en este foro en la que la verdad es que después de las ponencias de las otras compañías que están en la mesa espero poder aportar algo nuevo también en el campo de la innovación pero en este caso yo os voy a intentar tratar sobre el tema de la arquitectura y la rehabilitación y el urbanismo que al final es en lo que nosotras trabajamos la verdad es que como he visto que la pasaba más gente cuando Begoña nos llamó y nos invitó a participar lo primero que pensé es ¿qué hago yo ahí? encima con las mujeres que voy a estar ¿qué pinto yo? pero realmente somos innovadoras y esto me ha llevado a hacer una reflexión sobre lo que entiendo que son las tres patas que tiene nuestro trabajo al final en el mundo de la arquitectura yo considero que tenemos tres patas que son un poco las que marcan nuestra forma de trabajar que las podríamos definir como los principios la técnica y el factor humano así que voy a intentar repasar un poco lo que desde el estudio hemos ido haciendo en estos tres campos para ver si realmente hemos llegado a innovar o no desde que estamos en el estudio en cuanto a los principios si conocéis a alguien que haya estudiado arquitectura y os ha contado un poco lo que cuentan en la escuela igual os suena a Vitruvio Vitruvio era un arquitecto del siglo I a.C. que escribió un libro que todavía a día de hoy sigue siendo la base de los principios de la arquitectura que nos enseñan en la escuela en ese libro hablaba que la arquitectura se tiene que basar en tres principios la firmitas la utilitas y la venustas la firmitas al final es un poco lógico que aguante sobre sí mismo que una construcción sea estable la utilitas que sea útil y la venustas que sea bonito cuando nosotras empezamos a trabajar en el estudio empezamos en el 2017 un equipo de tres chicas dos arquitectas y una aparejadora habíamos cogido el estudio como un estudio de segunda generación de ahí viene un poco el nombre éramos la segunda generación que cogía el estudio entonces queríamos dejar cierto recuerdo de lo que era antes pero también darle un enfoque nuevo entonces que vimos que esto estaba muy bien obviamente tiene que ser la base pero no tiene por qué ser siempre así es decir una cosa que ahora nos puede parecer útil igual dentro de cinco años ya no lo es lo que ahora es bonito porque los cambios de las modas igual en diez años tampoco lo es entonces quisimos darle un punto más a estos conceptos de Vitruvio y ahí es donde integramos lo que Ricardo incluía en la presentación del tema del buen diseño ya no son sólo estos tres conceptos que decía Vitruvio sino que además creemos que todos los proyectos tienen que estar bien diseñados y para eso tienen que ser sostenibles entendidos en el ámbito global de la sostenibilidad muchas veces pecamos de pensar que la sostenibilidad es sólo aquello relacionado con el medio ambiente y no nos olvidamos de otras dos patas muy importantes que son la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica la sostenibilidad social está enfocada porque al final la arquitectura y el urbanismo son artes que tienen que ayudar a mejorar la vida de la calidad de la gente y la sostenibilidad económica porque si no tenemos proyectos que sean rentables económicamente no son viables y por tanto no son sostenibles eso nos ha llevado a buscar estrategias de todo tipo y acabar trabajando en cosas muy raras que probablemente en el principio no pensábamos que íbamos a tocar nos hemos hecho expertas en temas de subvenciones gestión de ayudas cómo llegar a parámetros para poder entrar en esta o en otra y poder así hacer que proyectos que a priori podrían no ser rentables la gente pueda asumirlos también nos ha llevado a sin quererlo aunque en realidad va muy acorde con esta idea que teníamos acabar dedicándonos sobre todo al tema de la rehabilitación y la regeneración urbanas al final lo que siempre nos ha gustado y lo que siempre comentábamos cuando empezamos a trabajar juntas era que teníamos que ser capaces de darle una segunda vida a los espacios que habitamos no puede ser que tirar un edificio sea más rentable que rehabilitarlo y darle otro uso o pensar cómo podemos volver a ocuparlo en vez de dejarlo ahí pues vacío y muriéndose un poco la línea también de lo que la ONUR entiende como la sostenibilidad cubrir esas necesidades de las generaciones presentes sin comprometer a las de esas futuras esto en cuanto a la parte de los principios en cuanto a la parte de la técnica ahí entraríamos ya más en tecnologías y sistemas que poco a poco hemos ido aplicando en nuestros proyectos cuando entramos uno de los primeros proyectos con los que nos encontramos fue rehabilitar este caserío data del siglo XVI es cuando empieza a aparecer primeras noticias sobre este caserío y claro nos encontramos con que el ayuntamiento del municipio en el que se encuentra quería rehabilitarlo para darle un uso como equipamiento hasta ese momento había llegado a ser hasta cinco viviendas estaba dividido en dos tenía un montón de anexos y pegotes que le habían hecho pues porque la casa se va adaptando que es que no a las necesidades pues habían sacado un baño en una esquina habían sacado una puerta volando pues cosas que al final para el nuevo uso que querían que se le diera no tenía sentido para eso lo que utilizamos fue un sistema industrializado de estructura hecha en madera que nos permitió a ver si funciona porque esto es lo más complicado eso es que nos permitió en dos semanas una vez eliminados los elementos que tenían riesgo de caerse y de poder afectar a la integridad de las personas construir la estructura completa del edificio y dejarlo prácticamente cerrado para que sólo quedara adecuar el interior del edificio a las nuevas necesidades que se iban a dar este edificio además es un edificio de consumo de energía positivo es decir va a producir durante su vida más energía de la que realmente va a consumir está pensado para albergar equipamientos públicos este es el resultado final y ahora mismo se dan aquí unos talleres de cocina unos talleres de cerámica de soldadores creo que también y de unos de informática en el municipio este proceso de industrialización nos llevó ya un paso más adelante a aplicar esto a proyectos a hacer una sistematización de proyectos de rehabilitación en este caso este es un proyecto que hicimos para cómo rehabilitar un barrio de más de 200 viviendas con hasta 6 tipologías distintas con otras tantas sub tipologías edificadas claro esto quiere decir que hay un montón de variantes diferentes y lo que fuimos creando fueron unas fichas que nos iban estudiando cada tipología cómo funcionaban en función de dónde estaban la orientación cómo se comportaban térmicamente pensaba sobre todo en cómo rehabilitarlas para conseguir que fueran mucho más eficientes pero también que fueran más accesibles gracias a esta sistematización cuando al final ganamos el concurso pudimos desarrollar el proyecto de una de las tipologías que es este que veis aquí con el que hemos propuesto un proyecto para rehabilitar seis portales con hasta 40 viviendas energéticamente convirtiéndolos en edificios también que prácticamente generan más energía de la que van a consumir y que además son accesibles porque estos edificios ahora mismo no tienen ascensor tienen un montón de escalones para llegar directamente hasta el primer rellano entonces ninguna de las viviendas es accesible desde la vía pública además son viviendas muy pequeñitas con lo cual lo que hemos hecho ha sido solucionar todo mediante una crujía un cuerpo externo que creamos en la parte de atrás con lo cual también ampliamos las viviendas y le damos otra habitabilidad otra de esas cosas que con la COVID hemos visto que a todos nos faltaban terrazas y espacio exterior en el que poder disfrutar de nuestra casa el siguiente paso ya ha sido el tema de la realidad virtual antes Itziar también lo comentaba la realidad virtual en nosotras en nuestro caso hay distintos tipos la realidad aumentada la virtual la mixta en nuestro caso lo que utilizamos es la realidad virtual mediante el BIM es un proceso de información edificada en el que un modelo que se crea que al final no deja de ser como un gemelo digital contiene toda la información sobre el edificio es muy fácil es relativamente sencillo utilizarlo cuando estás en obra nueva cuando estás haciendo algo de cero pero nosotras estamos intentando aplicarlo en la rehabilitación claro ahí tenemos que partir de cómo es el edificio ahora estudiarlo muy bien ver dónde están todas las instalaciones por dónde pasan las cosas pues dónde están las tuberías las bajantes los canalones cómo son pero también nos permite crear distintos modelos y distintas realidades de rehabilitación por ejemplo en este caso tres opciones de cómo podía quedar el edificio una vez puesta una fachada ventilada distintos tipos de barandilla y para que la gente pueda decidir para que al final las personas que van a habitar en los edificios que son las que realmente tienen que decidir porque ellas lo van a vivir elijan cómo les gusta más y cómo creen que puede estar mejor con esto también metemos a la gente a participar de los diseños son diseños participativos no estamos nosotras como único ente sapiente diciendo qué se tiene que hacer y qué no sino que las personas toman las decisiones de lo que se va a hacer en su vivienda llevado ya un punto extremo aquí si queréis podéis leer el QR esto nos ha llevado ya incluso a hacer simulaciones en 360 inmersivas en las que con el móvil podemos crear espacios esto serían las tripas de un render 360 en el que desde el móvil visto en YouTube se puede girando a tu alrededor ver todo un espacio es decir si ahora con el móvil enfocaréis al QR os llevaría a una página de YouTube donde está ese vídeo colgado y tú te pones lo giras y vas viendo la cocina el baño la entrada a la vivienda cómo queda el salón cómo queda la habitación y todo eso se puede ver a través de este tipo de soluciones y por último el factor humano aquí yo creo que realmente esta es donde más hemos innovado y a ver si os soy capaz de explicar por qué lo creo esta es la figura tradicional del arquitecto el arquitecto les felicita a ustedes las Pascuas de Navidad estupendo bien vestido de traje va a la obra es el que más sabe seguro que si conocéis arquitectos os lo más o menos podrían encajar en este en este prototipo ¿no? claro aquí viene un poco lo que a mí más me llamaba la atención cuando acabé la carrera empecé a trabajar muy prontito y mi mamá que es arquitecta cuando le contaba cosas que me pasaron me decía hija no me puedo creer que 30 años después de que yo haya empezado a trabajar a ti te esté pasando lo mismo yo mamá no me digas eso claro vivimos en una sociedad en la que al menos nuestro sector es muy machista nos encontramos muy pocas mujeres en la obra creo que en las obras que hemos llevado han trabajado dos albañiles mujeres en todo el tiempo que llevamos hemos tenido otras dos jefas de obra nada más hemos hecho muchas obras claro al final somos nosotras las que estamos ahí y damos la cara y ponemos otra forma de hacer las cosas ¿no? al final esa es nuestra innovación sin quererlo ni comerlo hemos acabado creando un estudio de mujeres todo mujeres creedme que no ha sido queriendo ha sido porque así ha ido surgiendo y también porque cuando buscábamos ciertos perfiles eran las personas que mejor encajaban en lo que andábamos buscando tenemos un equipo además multidisciplinar con distintas capacidades distintas edades que nos permiten ver también otros niveles de experiencia no hemos metido al perro pero porque no se deja para la foto que eso tampoco nos quita para seguir siendo igual de solventes técnicamente que los hombres pero ya veis o sea nosotras nos fuimos al andamio estamos ahí con nuestro casco discutiendo con el jefe de obra que no que esto me lo has hecho mal que lo tienes que quitar y lo tienes que volver a hacer y creedme que cuesta que te hagan caso y más cuando encima parece mentira pero la mascarilla nos vino bien más cuando encima nos ven con esta cara porque habéis visto la mitad somos de la quinta salimos de la carrera tenemos gente más joven tenemos gente más mayor entonces es muy complicado pero sí que es cierto que también tenemos otras cosas esta es por ejemplo una de las muchas reuniones de comunidad a las que vamos al final como os decía nos hemos especializado en temas de rehabilitación y regeneración y eso nos hace tratar con mucha gente porque lo que hacemos sobre todo es arreglar viviendas arreglamos las casas de la gente y eso nos hace ir a muchas reuniones dar la cara estar ahí y también tratar a todo el mundo desde un punto de vista mucho más empático que yo creo que nos da nuestro punto de vista de mujeres sobre todo con eso no quiero quitar ningún valor a los hombres que trabajan también estas cosas pero sí creo que nuestra forma de tratar es mucho más cercana y llega a comprender mejor a la gente y a explicar mejor a la gente lo que queremos hacer eso nos ha llevado a crear un nuevo concepto de arquitectas de cabecera en lo que nos consideramos que es nuestro trabajo al final es ser arquitectas de cabecera nosotras somos técnicas profesionales que acompañamos a la gente en procesos que normalmente son complicados y complejos de entender para cualquiera que encima te afectan a lo más profundo porque es en tu casa es donde tú estás viviendo y que nosotras por suerte ya hemos desarrollado una experiencia en cómo gestionarlos entonces es ese servicio de una persona que acompaña el que entendemos que engloba a las arquitectas de cabecera en resumen un poco desde que cogimos el estudio en 2017 ya nosotras solas pues ya veis hemos ido poco a poco implementando todas estas cosas y nuestra duda es que llegará ahora porque al final nuestro trabajo ahí está vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo hasta ahora y tenemos que ver cómo seguir implementando nuevas técnicas pues meter temas de inteligencia artificial quién sabe y seguir en esa forma de trabajar que es lo que nos diferencia de otros estudios de arquitectura y de otros arquitectos y sin más seguro que me he quedado corta pero bueno bueno magnífico y chiar la verdad es que me ha gustado el término de arquitecta de cabecera yo en vez de estar aquí tenía que estar ahora en una reunión de vecinos para dirimir si arreglamos un patio común yo vivo en el Cano 22 en una casa construida en su día ha cumplido 100 años por Ricardo Bastida que sufrió una intervención en la fachada haciendo una auténtica castración a toda la fachada de esa gran manzana que está conformada por la Meda Burquijo general Concha licenciado Poza y la calle El Cano se llama la gran manzana una casa de Ricardo Bastida están ahora reunidos para dirimir y supongo que igual tendremos que llamar a la archaña porque siempre que hay reuniones de vecinos yo no sé cómo se arreglará pero suele haber auténtica sangre a mí me tocó la rehabilitación del portal siendo presidente y me eligieron en tres legislaturas como presidente y tuve que hacer la rehabilitación del portal y de todo el edificio para enriquecerlo como estaba originariamente tuvimos la suerte de que no se había tocado diríamos en el interior no así el exterior que fue totalmente castrado literalmente respecto a la fisionomía arquitectónica previa diseñada por Ricardo Bastida tenéis fotos en cada portal me ocupé de encontrar la foto original porque era propiedad de la caja de ahorros la mandé a Madrid hacer unas grandes ampliaciones y que luego se colorearon para repartir en todos los portales de toda la gran manzana para que tuviesen un recuerdo de lo que fue ese edificio que fue magnífico lo que pasa que lo pelaron y lo castraron cortando las torres porque era de estuco y entonces se caía y provocaba accidentes en los viandantes que pasaban por abajo es decir no sé cómo te las arreglaron pero cada vez que hay reuniones de vecinos igual con la presencia femenina es mucho más diríamos son más contenidos las intervenciones de los vecinos bueno y llega el turno de preguntas no sin antes agradecer a todas las ponentes por sus magníficas exposiciones porque hay tema muy abundante para arrancar a preguntar entonces es el momento del público yo quería de nuevo agradecerles a todos ustedes su digna presencia hoy aquí en estas jornadas volver a reiterar nuestro agradecimiento como Real Sociedad Vascograda de los amigos del país a juntas generales de Vizcaya a todas las autoridades que hoy nos acompañan veo a su delegado de gobierno por allí veo que entre el público hay magníficas y excelentísimas mujeres que podían haber ocupado y supongo ocuparán en un futuro esta mesa para contarnos sus experiencias de innovación y yo creo que esto es un reconocimiento a las mujeres que tenemos en Vizcaya que son magníficas y nada más que turno de preguntas veo al fondo sí voy a cambiarme las afas buenas tardes pues yo estuve yo estuve en Barcelona que me creé allí pero hoy viene a Bilbao con 18 años y últimamente he visto que por la zona alta de Barcelona las casas no son grandes manzanas sino que la manzana tiene distintas casas con lo cual todos los pisos son exteriores y tienen incluso algún jardín un jardíncito pequeño y bueno son exteriores porque eso los hacen no sé cómo pero exteriores son rectangulares pero exteriores y me ha parecido precioso supongo que es que allí tienen más terreno Bilbao es distinto tenemos menos terreno y además tenemos huidas y bajadas y aquello bueno aquello es la parte alta de Barcelona pero bueno me pareció fantástico más que nada por la luz porque yo si no me gustaban los pisos que tenían muchas habitaciones o lo que fuera a patios me parecían muy tristes y que no entraba muchas veces el sol y aquí pues como todas las ventanas son exteriores hasta la cocina pues entra el sol y además tienen allí una maravilla una maravilla que entra hola bueno yo quiero felicitar a Ricardo por esta maravilla de coloquio y de reunión y a todas las que habéis hablado hablo en nombre de un centro donde como se ha hablado de la sostenibilidad y me he sentido muy identificada con Ichías de la Puerta somos artistas y hacemos murales es el centro a mi arte y la primera el primer punto de la sostenibilidad es eliminar la pobreza pero cuando hablamos de pobreza el arte y la cultura es un derecho universal lo tenemos a la cabeza de nuestras tareas y me he sentido muy bien oyendo a todas os felicito y me gustaría que sepáis de nuestra existencia porque nos podéis aportar muchísimo en todos los aspectos gracias el gochu es la directora de a mi arte es una de las ONG que más está contribuyendo precisamente a la igualdad social y trabaja con inmigrantes y tiene el estudio yo os invito a que lo visitéis está en la calle Gordonis y la verdad es que hacen cosas muy interesantes sobre la labor social que están haciendo en este momento gracias Begocho por venir buenas tardes bueno mire quería hablar con la señorita arquitecta a ver qué peso tiene el colegio de arquitectos de Bilbao para salvaguardar fachadas como ha dicho Ricardo en Bilbao fachadas el otro día estuve en una exposición de un arquitecto no voy a ser precisa porque no me acuerdo de su nombre que se llama Bernardo la de los cines la de los cines unas fachadas algunas de principios del siglo XX artes decorativas todo que sea han desaparecido completamente y que a ver que también qué peso tenéis para guardar salvaguardar las fachadas de naves industriales y guardar en Bilbao el sello que tenía industrial porque también esto es importante nada más vale en cuanto a la pregunta en el colegio de arquitectos vasco navarro ahora mismo hay una comisión de patrimonio que es la que asesora a los ayuntamientos cuando se deciden las intervenciones sobre los edificios existentes es decir el ayuntamiento de Bilbao por ejemplo tiene un plan general en el que hay un catálogo donde están recogidos los edificios que están protegidos si alguien considera que su edificio tiene un valor histórico se puede solicitar una protección mayor demostrando que efectivamente tiene ese valor cultural o artístico y para eso la comisión de patrimonio que ha creado el colegio es también una herramienta porque está formada por personas por arquitectos y arquitectas totalmente competentes en la materia que ayuda no solo al ayuntamiento de Bilbao sino a otros ayuntamientos a la hora de tomar las decisiones si los edificios sobre los que se van a intervenir están catalogados y están metidos dentro de alguno de los régimes de protección del ayuntamiento antes de darle una licencia para hacer cualquier tipo de obra tiene que pasar por la comisión de patrimonio del ayuntamiento no se da ninguna licencia a nosotras que trabajamos en tema de rehabilitación de patrimonio no se da ninguna licencia sin que la comisión de patrimonio haya dado el visto bueno entonces ahí para estos temas el problema está que yo creo que es una preocupación más reciente que antigua el tema de la conservación del patrimonio entonces se han hecho muchas cosas y se han hecho muchos cambios que no han tenido en cuenta el patrimonio que teníamos porque al final nuestros edificios en general son tirando antiguos la mayor parte tienen más de 50 años y un porcentaje muy alto de nuestro parque incluso más de 100 entonces cuando esta preocupación ha entrado sí que se ha empezado a controlar más las intervenciones que se hacen sobre el patrimonio edificado y ya te digo ahora mismo hay una comisión de patrimonio del colegio y una comisión de patrimonio en casi todos los ayuntamientos para a la hora de hacer intervenciones sobre edificación protegida asesorar en cómo hacerlo de la mejor manera sin dañar a su calidad artística o arquitectónica espero haber respondido bueno en primer lugar yo quería felicitar a todos los que estáis en ese lado del patio porque no es evidente todos los días subirse y expresar una idea con claridad como habéis hecho en primer lugar Ricardo por haber puesto ese punto de humor creo que no me conoces yo soy Nekane nos ha puesto en relación Teresa Querejazu desde la Sociedad Coral de Bilbao bueno Itziar enhorabuena a ti también soy presidenta de mi comunidad de vicinos y estamos instalando un ascensor suerte sí María también coincidimos con Ama Curaya cuando pilló la pandemia enhorabuena enhorabuena cada vez que hablas nos inspiras a todos y Chiar no nos conocemos pero hoy vengo con mi compañera Anne de ESAS la red de mujeres artistas y creadoras y nos ha inspirado mucho los espacios inmersivos porque nosotras trabajamos desde el ámbito de la música clásica y siempre buscamos salir de nuestro escenario de confort y nos ha parecido muy interesante lo que has expuesto manteniendo como decía María el vínculo con la presencia y en concreto has mencionado un caso de una batería en una instalación que bueno nos ha picado la curiosidad y nos gustaría pues si pudieras detallarlo un poco más pues muchísimas gracias bueno a nosotros es que nos interesa como os decía antes en la presentación muchísimo y ahí también coincido contigo esa es la presencia o sea no tanto ponerte unas gafas y aislarte del mundo sino esas cosas que hacemos todos juntos y sentir esa energía que es pues totalmente especial cuando estás viendo un concierto en directo que no tiene nada que ver que escucharte en tu casa la mejor grabación del mundo por el mejor director y los mejores músicos el directo tiene algo que tiene mucha potencia y entonces en concreto bueno este proyecto a mí me encanta porque es un espectáculo inaugural tiene muchos años ya y fue cuando se empezó a hablar de la inteligencia artificial ya no como algo de una película del futuro de que va a venir sino de que está aquí entonces a nosotros nos interesa mucho el trabajo de la inteligencia artificial pero como bajarlo a la tierra quitarle ese aire tan sofisticado tan lejano que te da tanto miedo y utilizarlo un poco como pues un compañero de trabajo porque al final está ahí y es como nosotros lo utilizamos lo que hicimos en este proyecto fue coger fragmentos de los discursos más relevantes que se han dado en la historia de la inteligencia artificial y también coger fragmentos musicales de cada una de las épocas con lo cual el batería lo que iba haciendo es estaba sensorizada y iba lanzando fragmentos de audio de estos discursos se iba oyendo el ritmo de la batería y también iba lanzando samples musicales esto todo iba también además coordinado con el vídeo que estaba en relación pues yo que sé había un fragmento que estaba hablando de cuando el el ordenador este que jugaba al ajedrez que se me ha ido el nombre cuando salió que fue un que ganó o hay si no me acuerdo pues había fragmentos de ese discurso hay filósofos que llevan mucho tiempo contándonos que la irrupción de la inteligencia artificial va a ser un cambio tan profundo para la humanidad como el fuego o la electricidad o sea estamos como viviendo un cambio muy 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 significativo en la historia de la humanidad entonces bueno lo que hicimos fue como intentar hacer una especie de mix entre un documental un espectáculo musical y sobre todo dando nos parece que este momento es muy intenso para bien para mal la inteligencia artificial como todas las tecnologías nos traerá pues cosas fantásticas y cosas terribles pero bueno es muy intenso eso no lo podemos negar y entonces quisimos utilizar la batería como instrumento un poco la percusión también tiene como esta energía y esta cosa tan ancestral que en un espacio cerrado el sonido como decían perdón que me estoy enrollando es que el sonido siempre es lo que decía antes muchas veces va como de la mano del visual pero tiene una capacidad comunicativa y emocional que a mí me parece que muchas veces le da mil vueltas a lo visual porque además nos entra sin enterarnos y el sonido nos hace vibrar el cuerpo físicamente o sea el sonido lo sentimos por todo el cuerpo y nos hace estremecernos de una forma muy especial y bueno y por eso elegimos ese instrumento también perdón por enrollar espero que os haya más intervenciones sí no voy a hacer ninguna pregunta ahora que voy a felicitar a la mesa pero sí voy a compartir que no sé si lo sabréis o no pero en esto es que si no no lo registra el vídeo yo quería sin micrófono pero bueno si os empeñáis lo pongo vamos a ver solo era compartir que no sé si sabéis que en Deusto en la calle Iruña no me digáis cómo se llama el sitio porque no lo sé hay una exposición de Van Gogh de inmersión extraordinaria y dado que lo estáis explicando es una forma de poderlo visualizar sin camaradas en la cabeza y sin antifaces es andando por allí yo la he visto me ha parecido una gran exposición nada más era eso gracias a todos las de Otero alguna otra intervención entre las ponentes podéis comentar cosas adicionales doctor Neiro veo una mano levantada muchísimas gracias por dejarme intervenir y por la magnífica mesa estaba dando vueltas alguna de las intervenciones y pretendía provocar y le he estado dando vueltas a ver cómo cómo voy a provocar lo más posible y me voy a referir a la intervención de Sayoa porque hasta donde sabemos desde el punto de vista histórico digamos que el mundo se ha dividido en dos sistemas de organización social grandes los sistemas capitalistas y los sistemas socialistas o filocomunistas los primeros contienen el humanismo derivado de la cultura judio-cristiana de la cultura helenística y finalmente se soportan por el humanismo cristiano podríamos decir por lo menos en este lado del mundo que es el occidente los otros desde el punto de vista social han fracasado o por lo menos esa es mi visión de la jugada esto sí que es una afirmación propia me gustaría saber cómo se congenia desde esa magnífica visión tan esperanzadora y tan ilusionante que me ha encantado yo ya les conocía a ustedes pero cómo se congenia el humanismo con el capitalismo más feroz que desde 1990 para aquí ha cambiado el chip en la medida en que dejando de tener referente por la izquierda el capitalismo también suprime algunas de sus cortapisas y se lanza a un crecimiento feroz cómo se combinan ambas circunstancias me gustaría que profundizara sobre eso agradeciéndole de antemano las introducciones a todas vaya pregunta yo pretendía provocar ideal bueno yo es que creo y estoy muy de acuerdo en que ha habido dos grandes movimientos sociales socioeconómicos el comunismo el socialismo y el capitalismo creo que el capitalismo y no lo digo yo sola porque si lo digo yo pues no tiene igual tanto sentido como se lo dicen otras personas pero es verdad que el capitalismo se tiene que rehacer lo que nos ha traído hasta aquí no va a valer a partir de ahora o quizá no valga ya el capitalismo nos ha hecho crecer hemos vivido estado de bienestar potente pero es verdad que hay muchísimas cosas que no van a ser sostenibles a futuro y que si no las repensamos y yo creo sinceramente desde el punto de vista de llevar a todos juntos o al máximo número de personas posibles que todos lleguemos va a ser difícil mantener el capitalismo o cualquiera otra de las corrientes que vengan creo que un capitalismo bien entendido adaptado a lo que venga que yo tampoco lo sé será el futuro desde luego el capitalismo salvaje es lo que está haciendo que ahora mismo haya confrontaciones geopolíticas que haya crisis migratorias que haya tantas fake news etc creo que esa no es la vía está siendo ahora la vía porque mucha gente se agarra a lo que conoce y piensa que es la única manera os lo decía antes es la única manera en la que creen que pueden sobrevivir a todo esto pero la realidad es que y yo creo que es una mirada por lo menos históricamente más femenina tenemos que empezar a preocuparnos de también la cabeza y de también las emociones de no solo tener, 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 tener que eso es maravilloso no lo voy a criticar aunque podría sino expandir conocimiento el conocimiento es tan importante la virtud crítica es tan necesaria en esta en esta sociedad que no nos damos cuenta la inteligencia artificial es maravillosa seguro claro que lo es pero se basa chat GPT se basa en cosas que ya están hechas no estamos pensando en el futuro no estamos innovándolo en realidad estamos transformando cosas que ya existen entonces es tan importante desarrollar el criterio no tener opinión que opinión tenemos todos todas es desarrollar criterio entender todos los puntos de vista y entender que cuantos más lleguemos va a ser mucho mejor entonces ojalá tuviese esa respuesta de que va a venir porque entonces igual me están dando un premio económico yo lo decía porque desde el punto de vista digamos de las ciencias de la salud de las ciencias biológicas entre todos desde los veterinarios hasta los médicos pasando por los sociólogos y los biólogos se ha ideado una cosa que se llama la One Health la salud global y eso tiene muchísimo que ver con la sostenibilidad que decía nuestra arquitecta me ha parecido una introducción absolutamente maravillosa desde el punto de vista de algo tan físicamente y tan tangible tan físicamente aprehensible como es la arquitectura y por eso decía yo que el siguiente paso sería cómo implementar y solo voy a introducir luego el capítulo de la vulnerabilidad y ya estoy perfectamente al día cómo implementar medidas humanísticas en un capitalismo que ahora lo impregna todo de inmediatez olvidando que la sostenibilidad es algo que tiene que ver con el largo plazo y que la One Health o la hacemos entre todos o los virus llegan a todo correr en sitios cada vez más cálidos y además tenemos la experiencia o sea que esa es la pregunta del millón seguramente sí sí pero yo creo que me remito a eso me remito a que seamos todos mucho más conscientes que seamos todos mucho menos ignorantes que nos preocupemos mucho más por entender y no solo por mí yo tengo tres chicos tres niños yo quiero que ellos tengan los mismos privilegios o muchos más de los que he tenido yo para eso o lo hacemos entre todos o esto no va a funcionar entonces no quiero ser naif tampoco soy muy consciente de que de que las cosas son difíciles pero por eso estamos aquí porque somos en mi caso al menos una emprendedora peleona ya os lo he dicho al principio y el reto no me asusta el reto me parece una maravilla y yo quiero dejar el mundo mucho mejor de lo que me lo encontré cuando empecé a tener uso de razón que yo no fui con diez años que fue con unos pocos más sé que la pregunta era para ella pero según te estoy escuchando yo no esto es un poco de intrusismo profesional pero yo voy a hablar desde mi sitio de empresaria yo sí veo que hay como formas de llevar una empresa y todos queremos que nuestra empresa pues ganar el más dinero posible y tener los mejores proyectos y los mejores clientes pero si es verdad que por ejemplo yo noto mucho cuando hay gente que trabaja y monta la empresa y quiere ganar cueste lo que cueste y trata mal a los empleados o no trata mal intenta exprimir lo más posible a los empleados el cliente te intenta exprimir a ti y así se genera como una forma de trabajar y una cadena yo creo que egoístamente o sea no por ser mejor persona sino que egoístamente mi empresa va a ir mejor si trabajamos en equipo nosotros somos un equipo horizontal y tan importante soy yo que me ha inventado el proyecto como el técnico que está allí que me va a dar al botón en el momento justo que tiene que dar el botón y si yo estoy tratando bien estoy haciendo estoy pagando bien estoy dando sus horas de descanso y el cliente me trata bien a mí y es una persona que no me dice quiero esto y para ayer y además te voy a reducir el presupuesto sino que somos como personas que nos tratamos bien las unas a las otras mi experiencia es que se puede crecer se puede crecer se puede llevar una empresa solvente puedes ganar dinero no tanto como me gustaría pero que no es incompatible y creo que es un modelo como decía ella en el que se combinan las dos cosas en el que estamos siendo más sostenibles estamos siendo más humanos y que realmente no sé o sea tampoco tenemos que irnos al bosque a plantar lechugas y aislarnos o sea yo sí que creo que se puede vivir el mundo empresarial pero sí que le podemos dar otra vuelta y construir y ahí es donde está nuestra responsabilidad otro tipo de empresas y otro tipo de relaciones tanto con clientes como con proveedores sí perdón y me sumo a esto porque escuchando a mis compañeras yo creo que en las cuatro estamos al frente de empresas que llevan o que están constituidas basadas en un liderazgo femenino transformador tiene que ver con la sostenibilidad tiene que ver con la gestión de los cuidados dentro de la empresa con la conciliación con cómo desde el primer punto del proceso hasta el último con cómo esa cadena se va configurando desde una perspectiva que tiene que ver con eso con las mujeres que somos con la forma que tenemos o la mirada que tenemos sobre cómo queremos liderar nuestras empresas y con algo que se llama rentabilidad social por encima de la económica muchas veces vamos a ver felicitaciones a todas la verdad como organizadora estoy bien satisfecha y creo que un inmensa porcentaje de las que estamos aquí os aplaudiremos y os aplaudimos por vuestras intervenciones como no también el señor moderador que también ejerce con conocimiento de causa yo quería preguntar precisamente a instancias de María vamos a ver me ha encantado la intervención además ese componente también de lectura humana de empatía entre las mujeres pero salvando un poco este paréntesis cómo ve el panorama del teatro o de la dramaturgia dentro de lo que es a nivel estatal y quizá en el microcosmos un poco del ámbito vasco bueno hablar de que es una pregunta difícil Begoña pero bueno yo creo que el actual panorama teatral el vasco está en un momento yo diría que dorado precioso creo que las artistas y los artistas y los creadores escénicos vascos están en un momento muy bonito al igual que lo está la dramaturgia contemporánea en el estado yo creo que es un estamos reviviendo como una especie de siglo de oro dentro de la dramaturgia contemporánea y hay grandísimos trabajos y dentro de los grandísimos trabajos yo creo que los artistas y las creadoras vascas estamos en un momento inmejorable prueba de ello creo que es el bueno como estamos logrando exportar exportar cultura vasca y como los trabajos de compañías yo creo que hasta algunas de reciente creación están viajando y están saliendo y están bueno mostrando lo bien que se hace teatro y la capacidad creativa que tenemos las creadoras aquí en el País Vasco yo creo que evidentemente siempre hay margen de mejora mucho estoy segura pero creo que estamos en un momento muy bonito me sumo a las felicitaciones creo que han sido muy interesantes y se han presentado diferentes puntos de vista pero a raíz de lo que ha salido en el debate yo me he quedado bueno en las intervenciones a veces también me parece que el tema de la sostenibilidad es un tema muy importante que todas hablamos y igual Itziar sí que ha planteado también el tema de la sostenibilidad social lo ha planteado también Begoña cuando ha hablado de la pobreza y cuando se ha planteado aquí pues todo el tema del capitalismo a dónde vamos qué queremos todo esto pues claro cuando oigo que vivimos bien y que nos ha traído muchos beneficios que es verdad creo que hay una parte que no podemos olvidar y por eso quería hablar o sea creo que si nosotras vivimos bien es porque al otro lado del hemisferio y en otros países hay gente que vive muy mal y también aquí hay gente que vive mal entonces me parece que eso también tiene que ser algo que nos tiene que guiar que ese mundo nuevo que queremos antes decía o sea yo a que no hay que dejar nadie atrás yo creo que bueno no sé por dónde ibas pero sí que quería señalar que ese nadie tiene que ser a nivel mundial que sabemos que es muy difícil pero que realmente este sistema pues no facilita el que todas las personas vivamos bien sino más bien que unas vivamos bien a costa de que otras vivan mal entonces bueno no quería terminar sin que me parece que ha sido muy interesante pero me parece o he notado que faltaba un poco o a mí me venía esa imagen a la cabeza y quería plantearla no sé cómo qué opináis en torno a eso Sí, te agradezco un montón porque en realidad estamos muy de acuerdo yo lo que comentaba al principio y quizá lo he expresado mal es que es el sistema que ha permitido que más millones de personas vivan en el mundo que nos ha traído mucho bienestar efectivamente hay mucha gente que no lo vive así en África en África y aquí de hecho yo trabajo con personas en vulnerabilidad y lo veo todos los días y a pesar de ser y de considerarme una persona comprometida ni yo misma muchas veces he sido capaz de ver cosas previamente hasta que me las han empotrado aquí y me han dicho mira es que esta es mi realidad y la realidad muchas veces no la queremos ver yo trabajo en Bilbao la Vieja y veo cosas todos los días hay mucha gente que vive en el centro de Bilbao que nunca ha llegado a Bilbao la Vieja ya no estoy hablando de que se ha ido a África estoy hablando de que no ven la realidad que existe en su misma ciudad entonces efectivamente nos hemos abajado a muchas personas y lo que yo había transmitido antes es precisamente que el capitalismo ha traído muchos beneficios pero también ha traído muchas brechas y tenemos que salvarlas brechas de género brechas de económicas brechas de riqueza brechas de acceso a recursos un montón de brechas no sé si todo el mundo es tan consciente de que vivimos en el privilegio no sé si todo el mundo es tan consciente de que de que hay mucha gente que lo está pasando mal y a veces son nuestros vecinos pero a veces no queremos verlo por la razón que sea cada uno tenemos muchas cosas en nuestras cabezas y no lo estoy juzgando dios me libre todo lo contrario pero sí que es verdad que que hay mucho por hacer y que yo no tengo la llave mágica que si la tuviese sería maravilloso porque aquí estaría contándosla pero la realidad es esa que muchas veces no lo vemos que todos tenemos un teléfono pero no nos preocupamos de donde ha venido el litio y el no sé qué que hace que nuestro teléfono funcione o nos vamos a primar que está ahí detrás y nos compramos 20.000 camisetas que seguramente haya hecho gente que es muy pequeña pero eso no lo pensamos por eso decía antes que tenemos que desarrollar criterio porque eso es lo que va a hacer que yo decida bueno pues está aquí a primar pero prefiero irme a la tienda de no sé qué porque conozco a la señora que me va a vender la camisa y además me va a durar 20 años o no o decida ir a primar porque oye me viene fenomenal es rápido es cómodo eso es lo que quería sobre todo transmitir que es lo más difícil tener criterio bueno todo pasa y todo queda esto es pasar bueno son las 8 menos un minuto justamente yo quiero agradecer muy vivamente como se han mantenido los ritmos y los cronos en las intervenciones de estas magníficas ponencias Mila Esquer Itziar Mila Esquer Sayoa Mila Esquer María Mila Esquer Itziar por vuestras magníficas intervenciones y por haberos ajustado que ha permitido este rico coloquio me sumo a las gratitudes de la profesora Begoña Cava al respecto porque ya ha sido la factotum de estas jornadas que espero que continúen año tras año porque hay muchísimas muchísimas mujeres a las que reconocer y a las que homenajear y tienen que pasar por esta tribuna Mila Esquer muchísimas gracias Esquer y Casco Gabón a todo el mundo Aplausos Aplausos Aplausos